Hola gente de la comunidad de YouTube Hoy vamos a hacer un hard reset o borrado general en un teléfono marca Huawei El modelo es el Y5, es el Neo El modelo en específico es el Dra-LX3 Para hacer el borrado general vamos a presionar sin soltar el botón de subir volumen Enseguida vamos a presionar botón de encendido En cuanto encienda soltamos los botones Nos va a aparecer este pequeño menú Para desplazarnos entre las diferentes opciones vamos a tocar el botón de subir volumen Voy a enfocar un poquito la cámara Botón de subir volumen Y vamos a seleccionar la palabra que se llama Recovery Es la primera Para entrar a esa opción vamos a tocar el botón de bajar volumen Aquí vamos a esperar un momento, unos segundos Nos va a aparecer este menú medio extraño, quizás para muchos Con el botón de bajar volumen nos vamos a bajar hasta la segunda opción Que se llama Borrar datos, restablecer valores de fábrica Y vamos a tocar botón de encendido Aquí bajamos hacia abajo A donde dice nuevamente Borrar datos, restablecer valores de fábrica Y vamos a tocar botón de encendido Y comenzará el formato como ustedes apreciarán aquí Este proceso debe de llegar hasta el 100% No hay que tocar nada, no hay que mover nada Una vez que termine Nos va a posicionar nuevamente en el menú Esta vez vamos a bajar hasta la tercera opción Que se llama Borrar partición de la memoria caché Y vamos a tocar botón de encendido Y como ven comenzará también el formato Listo, aquí ya hemos terminado de formatear nuestro teléfono Aquí vamos a irnos a la primera opción Ahora A donde dice reiniciar sistema Ahora Y tocamos botón de encendido Y listo gente De esta forma se hace el hard reset o borrado general En este Yahweh Del modelo antes mencionado Recuerden que este procedimiento va a abordar Notos de información El cual les invita a que si tienen cosas importantes Hagan un respaldo previo antes de hacer este método Bueno gente, saludos a todos Y hasta el próximo video